En Salamanca se implementará del 17 al 23 de marzo la campaña de canje y destrucción de armas de fuego. A petición del gobierno local, la decimosegunda región militar a través de la decimosexta zona militar llevará a cabo esta actividad a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde durante esos días. Se pretende que toda la ciudadanía que tiene en su poder por alguna razón, algún arma, la haga entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional que estará coadyuvando con la Coordinación de Seguridad Ciudadana del municipio de Salamanca para esta campaña. La gente que acuda a la plazoleta Hidalgo a entregar de manera voluntaria sus armas, recibirá una compensación económica, ya que el gobierno local destinó 300 mil pesos para esta campaña. El monto mínimo es de 100 pesos, el máximo de 5 hasta 6 mil pesos y en ese momento será destruido el artefacto. Hay todas las garantías para que la gente que venga ya sea de comunidades o de la cabecera municipal de alguna de las colonias a entregar su arma a la Secretaría de la Defensa, al módulo que va a estar instalado en la plazoleta, todas las garantías de que se le va a respetar, que va a recibir su dinero. Además habrá exhibición de vehículos militares y presentación de fotografías del Ejército en el portal de Peregrinos en Casa de Cultura. Con imágenes de Juan Galán, Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.